Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de la cuarta semana de abril, del 23 al 30 inclusive, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué dar al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Antes de comenzar, quiero mandarte un beso enorme Tauro, empezó tu mes, feliz cumpleaños para todas, para todos, claramente son muy importantes para el canal y conecto a full este mes con ustedes Tauro. Así que bueno, esta semana empezamos con la primera semana de tu mes, ¿sí? Vamos a empezar. Te recomiendo Tauro que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y el saliente son Tauro, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Vamos a desplegar con Raider White y luego sacamos con Tarot Ojosen. Antes de comenzar, Tauro, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Ay, esperen que se... ahí está. Compartir el vídeo en algún taurino, taurina, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a ver, Tauro. Cuarta semana de abril, última semana. Bien, desplegamos. ¿Qué siente? Después las ordeno, si se ven bien. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a sacar Ojosen, cuatro cartas Ojosen. Te invito, Tauro, a que veas y conozcas mi página web. www.supernova-delmediotarot.com También ahí podés ver las metodologías de lectura privada que realizo. A ver, Tauro. Estas las vamos a leer a lo último como conclusión, ¿sí? Creo que ya te salió esa carta. Bueno, a ver, las dejamos para lo último. Vamos a empezar con tu interpretación, Tauro. La verdad que mientras ibas sacando las cartas, fui viendo una historia que es la que te voy a transmitir ahora. Así que si conectás conmigo, genial. Puede ser también una lectura espejo que te sientes súper identificado o identificado con las acciones, con la manera de darse la situación. Así que, bueno, siempre te arroba que algún mensaje súper personal tiene para tu vida. Bien, recordándote que claramente es una lectura general. Tomá lo que es para vos y lo demás que vuelva al universo porque es para otro taurino o taurina. Bien, la energía que estoy viendo acá, ¿sí? Es bastante evolutiva porque me habla mucho sobre una situación que se dio de una manera, que llegó a un desenlace, que llegó a un final. Y que, bueno, después cada uno hizo su vida y claramente pueden otras personas quizás acercarse a la vida de uno, pero el corazón sigue estando involucrado, ¿sí? En cuanto a los signos que veo, bueno, fuerte, virgo, piscis, escorpio, sagitario, capricornio, leo. Igual con que ya que seas tauro, claramente es para vos. Ok, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la luna, ¿sí? Claramente es una persona que tiene el corazón involucrado, pero siente que o algo le esconden o tiene mucha curiosidad de saber si vos seguís con los mismos sentimientos que tenías hacia ella, hacia él. Yo creo que es una persona que le encantaría comunicarse con vos. Me sale el page de bastos que habla sobre las ganas de comunicación, la acción o la comunicación, de expresarte las cosas de una manera sincera, pero acá se ve mucha energía de soltar. Me sale dos veces el arcano mayor de la torre. Entonces, si hay algo que no soltaste, creo que, no sé si ya te lo di este mensaje hace poco, Tauro, ¿sí? Pero creo que tenés que ponerte en acción con eso, ¿sí? Soltar. Soltar si te tiene atado o atada el tema de los celos o de la no comprensión o, no sé, las dificultades de comprender. Pedir al universo que te abra los ojos, ¿sí? Pedíselo. Bueno, está súper claro que los sentimientos son de una persona que tuvo que decir, bueno, no más. Y eso es algo que esta persona atravesó por un gran dolor. Y la justicia me habla de que, bueno, más allá de esa situación que tuvieron que vivir juntos, siempre estás en su opción. Siempre los pros y los contras ganan los buenos momentos de lo que vivieron, ¿sí? Entonces, bueno, es una persona que todavía sigue teniendo el corazón involucrado, pero tiene muchas dudas. Muchas cosas que no comprende y que le gustaría que sean de manera más sincera. Yo también creo que es una persona que se alejó por infidelidad. También me sale en la lectura, ¿sí? Si es tu caso, bueno, aún la energía del momento de esta semana es recordar también eso, ¿eh? Recordar la infidelidad. En cuanto a los pensamientos, me sale la torre, caballero de oros, seis de espadas, siete de oros invertidos. Yo creo que esta persona, en su mente está el pensamiento de vos como pareja, ¿sí? Eso lo tiene. Y realmente piensa que le hace falta, le hace falta tu compañía. Habla mucho sobre que mentalmente tuvo que tapar los sentimientos con quizás acciones o con situaciones o, bueno, simplemente se apagó la llama, ¿sí? Y, bueno, ahora es como que cuando uno no tenerte al no saber de vos, al ver esa pared, es como que, bueno, ahí empezó la duda y, obviamente, esta persona tiene ganas de saber de vos. Pero hay como cierta cobardía, yo diría, ¿sí? Pero, sí, acá las cartas me hablan mucho de que esta persona también tuvo que soltar actitudes o soltar algo que es muy marcado, ¿sí? Acciones a futuro, Tauro. Me sale el ermitaño, así que yo creo que esta persona está atravesando por un cambio súper grande. En la carta de la muerte también me lo confirma, algo de raíz. Es algo que él tiene que decir, bueno, no soy más así, no hago más esto, no, de él. O cuando, por ejemplo, uno deja de fumar, que dice, bueno, no fumo más, y mantiene esa decisión ya arraigándola a la vida de uno, ¿sí? Es algo, claramente, este cambio, uf, es sacarse un peso de encima. Acá hay algo que es súper, súper molestó o súper, se le hizo una mochila, ¿sí? Una re mochila. Y está en ese proceso, es un proceso evolutivo, así que es súper positivo, claramente. Una madurez así que te viene, uf, porque acá se da mucha introspección. El camino ermitaño es un camino de sabiduría, de luz en la oscuridad, ¿sí? Es una persona que hizo un click, está claro. Hizo un click. Y, bueno, también está claro que es muy probable que haya una comunicación pronto, ¿sí? Y puedan, entre los dos, volverse a autoconocer y a conocer consigo mismos, o sea, cada uno. Ok. Cartas o yo sean. Bueno. La carta de la madurez habla sobre el proceso que está pasando. El control es sobre el control que está teniendo de sus sentimientos para expresarlos. Compartir es el fuego del signo de fuego, o sea, habla mucho de, bueno, Tauros o signo de tierra, está claro, pero acá estás. Pero si tu ex es de signo fuego, una conexión impresionante tenés. En el caso de que sea tierra, tierra también, sí, veo muy marcadas esos signos en esta lectura. Acá, el compartir habla de los momentos que esta persona claramente sabe, siente y piensa que va a vivir con vos. O sea, es como una situación que tienen que pasar ahora de total destrucción, vuelva nuclear dentro de ustedes. Donde cuando vuelvan a conectar ya sea todo pero nuevito, raíz, nuevo cimiento, todo nuevo plano, nuevo. Algo nuevo entre los dos. Hay movimiento. Para esta semana yo creo que esta persona va a estar pasando por un momento de soledad, así que no veo que haya llamadas o mensajes. Para un porcentaje alto no creo que esta persona se comunique, no. Pero bueno, para el porcentaje que sí se comunica, a no erradicar el pasado de una vez por todas y mirar el futuro. Sí, sí, la carta del éxito es eso, es sobre un anhelo que vos tenés súper fuerte y tenés éxito sobre ese anhelo. Así que, Tauro, hermosa lectura. La verdad que para empezar la semana tu lectura viene de 10 y encima que estás de cumple. Bueno, me encantó. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Tauro. Me encanta leer lo que me escriben mientras que sea con buena onda. Queda en el canal. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en el segundo... No, segundo no, 11 videos más me faltan de expareja. Cuarta semana de abril. Hasta luego, beso grande.